Efectivos de la Secretaría de Marina y Agencia Ministerial de Investigación aseguraron una construcción tipo búnker en Pitiquito, donde localizaron cinco vehículos, cuatro de ellos con reporte de robo vigente, diversas armas, así como equipo táctico. De acuerdo con la información de la dependencia, el aseguramiento ocurrió luego de que los uniformados desplegaran un operativo de patrullaje e investigación en ejido de Victoria, ubicado en la localidad de Puerto Libertad en Pitiquito, Sonora. En este lugar, se detectó una construcción tipo búnker que sobresalía entre una zona despoblada, y la cual era utilizada para almacenar bienes y objetos ilícitos. La construcción estaba edificada con bloques y láminas de acero, y en su interior los agentes localizaron cinco vehículos en aparente estado de abandono. Entre las unidades se encontró una Ford Explorer, una Toyota, un Jeep Gladiator y un Nissan, todos con reporte de robo, así como una Chevrolet Silverado sin reporte. Además, en el lugar también fueron hallados dos armas largas tipo AK-47, 34 cargadores, 180 cartuchos calibre 50, 950 cartuchos útiles de distintos calibres y varias cajas con más de 4.000 cartuchos adicionales, así como cuatro chalecos tácticos. Por otro lado, en un retén militar instalado en el municipio de San Luis, Río, Colorado, también en el estado de Sonora, los uniformados volvieron a asegurar un camión que llevaba en su interior cerca de media tonelada de cocaína escondida entre cajas de pan. En total, los militares localizaron 453 paquetes cada uno con un kilogramo con las características propias de la cocaína, los cuales estaban dentro de cajas con los logotipos de la panadería Riffel. La Sedena agregó que esta unidad salió de la ciudad de Querétaro y tenía como destino Tijuana. Pese a que la dependencia no ofreció un valor estimado de los 453 kilogramos asegurados esta misma semana y en este mismo retén militar, la Sedena frenó un camión que transportaba 936 paquetes con esta misma sustancia ocultos en cajas de papayas. En esa ocasión, el gobernador de Sonora indicó que el valor estimado sería de 63 millones de dólares, por lo que se presume que este reciente aseguramiento rondaría los 30 millones de dólares.